hola a todos bueno hoy vamos a ver suma y resta de fracciones el primer método el método de la mariposa hay dos métodos para resolver la suma y resta de fracciones pero vamos a ver el primero el método la mariposa porque se llama el método de la mariposa porque lo que vamos a hacer es dibujar una mariposa que una estas dos fracciones y en la suma entonces muy bien con el dibujo no me va pero lo vamos a hacer de esta manera vamos a dibujar una mariposa que nos va a quedar de esta forma si esas serían las alas las antenas por un lado y la colita por el otro bien qué es lo que vamos a hacer ahora fíjense el método de la mariposa es muy sencillo vamos a multiplicar en forma cruzada sí y los resultados los vamos a poner en la antena entonces fíjense lo que hago voy a multiplicar 4 por 2 y lo voy a colocar acá en la primera antena 4 por 2 me da 8 sí y voy a multiplicar ahora 5 por 1 5 por 1 5 y lo voy a colocar acá bien qué voy a hacer ahora acá voy a multiplicar la parte de abajo si los dos números que son los denominadores 5 por 2 y lo voy a colocar acá abajo 10 bien como resultado voy a escribir la suma de los dos números que me dieron acá arriba en las antenas porque está sumando si 8 más 5 y como denominador voy a escribir 10 entonces ahora sumó 8 más 5 me queda 13 y abajo me queda 10 y ahí terminaría el ejercicio porque porque esta es una fracción irreducible que no se puede simplificar que vimos en el vídeo anterior en el caso de que yo pueda simplificar antes de terminar el ejercicio tengo que simplificar el resultado si vamos a la segunda fíjense voy a volver a dibujar la mariposa así de esta manera por un lado por el otro las antenas y la colita si bien voy a multiplicar como dije recién cruzado 5 por 3 me queda 15 4 por 14 y ahora acá abajo estos números de abajo 4 por 3 12 bien vamos a describir el resultado de lo que me quedó 15 menos 4 porque acá están restando si 15 menos 4 y abajo me quedó 12 bien 15 menos 4 me queda perdón 11 se está escribiendo cualquier cosa 11 y abajo 12 sí bien y ahí llegué a mi resultado final sí porque porque al igual que el anterior es un número que no se puede reducir si es una fracción que no se puede reducir que no se puede simplificar por lo tanto ahí ya tengo mis resultados perdón 11